Por favor, si me pueden escuchar. Sí, ¿me pueden escuchar? Buenos días. Sí, profe, sí se le escucha. Ya, buenísimo. Justamente, como habíamos quedado en la anterior clase, el día de hoy voy a dar una clase. Sí, en consecuencia de que esta semana existe ya un trabajo calificado. ¿Ok? Todavía no les colgo en la plataforma porque justamente quería explicar un poco, más o menos, cómo es el trabajo que vamos a realizar. Sí, y en más de eso iré explicándoles sobre todo esta parte tan fundamental que es en el derecho societario y mercantil, que es el tipo de compañías que existen aquí en Ecuador. ¿Ok? Con estos antecedentes... Sí, permíteme, permíteme solo... Parto la pantalla para que ustedes puedan observar la presentación. Denme un segundo que no sé por qué no se abre la presentación. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, ya se ve. Perfecto, sí. Como les decía, en el derecho mercantil, sí, como veíamos en las clases anteriores, lo que trata de regular es la vida comercial de una persona. Sí, sea natural o sea jurídica. En este caso, una persona jurídica son los entes ficticios que tienen la capacidad de adquirir derechos y contraria obligaciones. En pocas palabras, las empresas. En el Ecuador existen seis tipos de compañías. Sí, o tipos de compañía que una persona puede tranquilamente acceder a crear su propia empresa. Sí, tenemos en este caso, por ejemplo, la compañía a nombre colectivo, la compañía simple, la compañía limitada, la compañía sociedad anónima, la compañía o el tipo de compañía, el mixta, y, por último, llegamos a tener la recién creada en pandemia, la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificadas. Sí, vamos a ir viendo estos tipos de compañía y a les voy a explicar cuál va a ser el deber que ustedes van a tener que hacer. Sí, empezando con este antecedente, podemos mencionar que existen dos tipos de compañía. Sí, la compañía de capital, que es justamente la que se arriesga el aporte, es decir, que yo pongo dinero. Sí, y tengo socios en los cuales ponen dinero o a su vez ponen bienes inmuebles para que la compañía comience a surgir. Y tenemos las compañías de persona, que son estas, son las sociedades civiles. ¿Qué es una sociedad civil? Son un grupo de personas que no crean una compañía, que lo que crean es una sociedad y simplemente nos unimos con un propósito y no son regidas por la ley de compañías, no están obligadas, por ejemplo, a presentar los libros contables, ¿sí?, ante la súper de compañías, ni los balances, ni nada, sino simplemente crean esta sociedad para que, en pocas palabras, todos estén con los puntos sobre las 10, sobre el trabajo que se pretende realizar. ¿Sí? Aquí, en el derecho mercantil y societario, lo que nos importa es las compañías de capital, es decir, aquellas que se hacen personas jurídicas, aquellas que, que cualquiera de los socios, o cualquier persona, escoge el tipo de compañía, ¿sí?, por eso les decía que existen seis tipos de compañía que las personas tenemos el derecho de escoger si queremos crear una compañía. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, no. No. Ok. Ahí. En este sentido, como les había mencionado, tenemos estos seis tipos de compañías aquí en Ecuador, en nombre colectivo, comandita simple, compañía de responsabilidad limitada, sociedad anónima, compañía mixta, y compañía por acciones simplificadas. Vamos a empezar con la compañía a nombre colectivo. ¿Qué es esta compañía? Primero, tenemos que tomar conciencia de que estas, perdón, estas cinco compañías de aquí, las que estoy señalándoles con rojo, son compañías que no pueden ser unipersonal. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede ser creada por una sola persona. Es decir, deben ser creadas por dos o más personas. ¿Ok? Pueden ser creadas por dos o por más personas. Tomando eso en consideración, tomando eso en cuenta, sí, vamos con justamente la primera compañía, que es en nombre colectivo. Esta compañía, en nombre colectivo, se conforman por más de dos personas. Es decir, no es unipersonal, se necesitan siempre de dos socios. Tienen una razón social. ¿Qué es la razón social, chicos? ¿Han escuchado esto? El nombre de la empresa, tal vez. Correcto, Garaceli. Muy bien. Es el nombre de la empresa. Es decir, tienen que tener un nombre. Y casi siempre estas compañías de nombre colectivo no tienen un nombre, por ejemplo, Corporación La Favorita. Digan ustedes. ¿Sí? No. Estas compañías de nombre colectivo siempre llevan sus apellidos. Han escuchado, seguramente, los estudios jurídicos de abogados. Sí, siempre es Grijalva y asociados. O Grijalva y Mendoza. ¿Qué sé yo? ¿Sí? Esa es una compañía de nombre colectivo. Cuando lleva los apellidos de una persona. ¿Ok? Este tipo de compañía tiene otra característica muy importante. Que son solidariamente e ilimitadamente responsables. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los socios vamos a ser responsables de los balances de la empresa. ¿Sí? Y además de eso, somos responsables ilimitadamente. La responsabilidad ilimitada lleva a que no solamente ¿Sí? No solamente es ¿Cómo lo puedo explicar? Para ser socios, ¿Ya? Para ser socios, digamos, las cuatro personas que estamos aquí, vamos a crear una compañía a nombre colectivo. Se va a llamar Lucio Grijalva Mendoza y Gazejos. ¿Ok? Todos nosotros decimos vamos a poner un mínimo de capital, vamos a poner, qué sé yo, de veinte mil cada uno, me voy a inventar. ¿Sí? Y cuando me dice que esta compañía es de responsabilidad ilimitada, quiere decir que no solamente voy a responder con los veinte mil que yo puse como aporte. Es decir, que si puede dar una multa en el cual sea de cien mil dólares. de seguro que nos tocará responder con nuestros bienes, no solamente con lo que yo puse en la empresa, no, sino también con mis bienes personales, con mi patrimonio personal, en caso de que llegue a existir una multa. Cuando nosotros veamos responsabilidad limitada, quiere decir que solo respondo por los aportes que yo di. ¿Sí? Que los aportes o por los veinte mil dólares, qué sé yo, llega la multa y decimos, bueno, yo respondo por los veinte mil que di. No más. ¿Sí? No más. No me pueden quitar mis bienes si llegara a pasar. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está entendido? Sí, profesor. Perdón. ¿Cuál es el proceso de creación de esta compañía? Todas las compañías que mencionamos, ¿sí? Al menos, vuelvo a repetir, estas cinco compañías, esta, 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 esta y esta. ¿Sí? Son compañías que necesariamente van a necesitar una escritura pública. ¿Qué quiere decir una escritura pública? Tienen que irse ante un notario a que legalicen, ¿sí? O a que se dé fe del estatuto que se está creando como compañía. ¿Ok? Van a necesitar una compañía, van a necesitar dos o más socios y una vez que nosotros tenemos el proceso de creación, ¿sí? Tenemos que ir a la superintendencia de compañías a reservar el dominio, es decir, a reservar el nombre y decir, este nombre vamos a utilizar, ¿se puede de superintendencia? Porque lógicamente puede haber más empresas con nombres iguales y la superintendencia va a decir, sí, esta puede ser. Con esa reserva, ¿sí? Vamos ante un juez. Este juez lo que va a hacer es ordenar la publicación de esta compañía, ¿sí? Y en el término de cinco días que no haya ninguna oposición para la creación de la compañía, nos emiten la resolución de que esta compañía ha sido creada. ¿Sí? Este es un proceso de creación de la compañía a nombre colectivo. ¿Qué características tiene como administración? ¿Sí? O en el ámbito de la administración. Todos los socios pueden administrar, ¿sí? O sea, todos nosotros, digamos que los cuatro podemos administrar, ¿sí? O a su vez, la junta de socios, es decir, nosotros cuatro, podemos delegar a una persona de la administración por un determinado tiempo. Es decir, ¿sí? Entre nosotros decimos, ¿saben qué? Yo creo que Araceli o Matías pueden administrar la compañía porque lógicamente parece que tienen conocimiento en esto. Nosotros delegamos, hacemos el acta de junta, delegando a una persona como administradora por un año, tiempo determinado, ¿sí? Y esta persona, ¿sí? Tiene que presentar a la junta de socios todos los informes sean como se plantea la junta, sean trimestrales, sean semestrales o sean anuales, presentar cómo está la compañía, ¿ok? Este administrador tiene que ser elegido con unanimidad de los socios. ¿Qué quiere decir esto? Que se pone en votación, ¿sí? Se plantea en votación y lo que se hace es aceptar o no aceptar. Si todos estamos de acuerdo, pues existe la unanimidad y el administrador ingresa a trabajar. ¿Sí? Los socios que no son administradores, es decir, en este caso nos quedamos Maribel, Matías y Paolo como socios no administradores, pueden contratar a un interventor, ¿sí? Que llegue a supervisar y controlar al administrador. ¿Sí? Es decir, tanto Matías como Maribel como Paolo podemos contratar a una persona externa en el que esté vigilando y supervisando cómo es el trabajo o qué está realizando el administrador en el que nos podemos delegar. ¿Estamos? Sí, profe. Preguntas, dudas, inquietudes. No, ok, pasamos. Sí, el administrador va a tener derechos y obligaciones que cumplir. ¿Qué derechos puede hacer? Puede enajenar los bienes muebles y inmuebles de la compañía con la aprobación de la mayoría. ¿Qué es esto de enajenar? Es decir, puede hacer compraventa de bienes inmuebles tranquilamente siempre y cuando tenga la aprobación de la mayoría. Es decir, Araceli siendo administradora dice, ¿saben qué? Vamos a vender este bien inmueble que no está funcionando para nada pero podemos venderlo y generar ingresos y con eso podemos mejorar cierto tipo de proceso. Sí, y con Maribel decimos, ok, no hay problema, vendamos y Matías se opone. Pero estamos la mayoría, ¿no es cierto? Por lo tanto, se aprueba y se puede dar la venta. El administrador también puede delegar una actividad con la aprobación de los socios, ¿sí? Digamos que en el estatuto nosotros creamos las funciones que va a tener cada uno de los intervinientes en la compañía, ¿ok? En ese sentido nosotros, ¿sí? O a su vez el administrador, en este caso Araceli, puede decir esta función, pónganle en ustedes dar seguimiento a un proceso judicial o a procesos judiciales, Araceli puede decir no, yo no quiero esta actividad, yo creo que tenemos un equipo jurídico competente que puede llevarse a hacerse de cargo, lo único que voy a pedir es que me informen cualquier cosa. Puede hacerlo, puede delegar una atribución que le hayan dado, puede hacerlo, o una actividad, puede realizar. ¿Qué obligación va a tener el administrador de llevar la contabilidad, ¿sí? Y lógicamente de llevar las actas de junta. ¿Sí? Esto de las actas de junta parece un poco complicado, pero no es nada complicado, simplemente nos reunimos los cuatro, se levanta un acta en el cual se demuestra qué es lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Qué son las decisiones que vamos a tomar o que estamos tomando y tranquilamente puede, ¿no es cierto? Puede o debe llevar estas actas archivadas, sean electrónicas o físicamente, para tener constancia de lo realizado en todas las juntas en las cuales nos hemos reunido como empresa. sí, y quiero que tomen en cuenta sí, quiero que tomen en cuenta que esta esta acta de junta son decisiones que toman los socios, no toda la empresa, los socios, ¿ok? y como lo había mencionado, ¿no? se puede rendir cuentas semestral, semestral y anualmente, siempre y cuando se quede en el acta de junta, siempre y cuando se quede en el acta de junta que así va a realizarse, que así se va a hacer. Hasta aquí, preguntas, dudas, infinitudes. No, pero ¿está claro? Sí, creo que está claro. Pasamos justamente a las obligaciones que tenemos los demás, que son administradores. Pasamos a ver qué derechos y obligaciones se tienen. ¿Sí? ¿Qué derechos tiene? Percibir las utilidades, ¿sí? Es decir, percibir las ganancias que yo puedo llegar a tener en torno a lo que está haciendo la compañía. Participar en decisiones, es decir, tener voz y voto en todas las juntas de socios, ¿sí? Controlar la administración, como les dije, se puede delegar a una persona que controle, que le supervise, que esté chequeando a ver qué está pasando. ¿Sí? Votar por la designación del administrador, solicitar la remoción del administrador. Yo, Pablo Grijalva, digo, bueno, yo contraté a esta persona externa, esta persona externa me presentó este informe que pongo a conocimiento a toda la junta de socios en el cual Araceli está llevando mala administración de la compañía. Solicito, se tome en consideración la remoción del administrador, pero ojo, Araceli no va a dejar de ser socia, Araceli va a dejar de ser administradora. Simplemente le removemos del cargo y eso se pone a votación y si se gana con la mayoría, pues Araceli puede quedar fuera de la administración, pero no deja de ser socia. ¿Estamos? Obligación. Dar su aporte, ¿sí? Es pagar mensualmente la participación en la cual hemos quedado de acuerdo en las actas de junta. No pueden ejercer el mismo negocio, ¿sí? Es decir, si es que nosotros tenemos una empresa, pónganse ustedes de consultoría, ¿ya? Y yo no puedo tener otra consultoría que sea la competencia de esto. No lo puedo, no puedo ejercer lo mismo, no puedo ejercer el mismo giro de negocio, no puedo estar en el mismo comercio en el cual me vengo desempeñando. ¿Sí? Y una obligación lógicamente es participar en pérdidas. ¿Estamos? Sí, profesor. Ahora, vamos a hablar de la exclusión de los socios. ¿Cuándo un socio puede ser excluido de la compañía? Si es socio administrador y hace los negocios en beneficio propio, se puede excluir, ¿sí? Es decir, eso se lo conoce como corrupción en el sector público, ¿sí? Si está haciendo algún tipo de corrupción y se está beneficiando solo él y no la junta y demás, y en beneficio propio, pues, se considera una causal de exclusión para que deje de ser socio, deje de pertenecer a la compañía. Comete fraude en la administración o en la contabilidad, lógicamente, en caso de ausencia, ¿qué es de esto de ausencia? Siempre cuando llevamos las actas de junta, siempre se va a constatar el quórum, es decir, que esté la mayoría, ¿sí? Digamos que Araceli faltó cuatro veces, cinco veces, dependiendo cómo esté el estatuto, faltó a las juntas, yo puedo solicitar que se excluya a Araceli por ausencia, ¿ok? El socio que interviene en la administración sin estar autorizado, es decir, yo no puedo sin estar autorizado por la junta, lógicamente, no puedo ir y decir, a ver Araceli, déjame ver la contabilidad, a ver Araceli, déjame ver cómo estás llevando la administración, no puedo. Si hago eso, me pueden excluir a mí, ¿sí? Por no estar autorizado a hacerlo. El socio que se constituye en Mora debe realizar su aporte, recuerden que les había mencionado que todos tienen que realizar su aporte, todos tienen que dar su aporte, ¿sí? Si es que no se da este aporte, estamos fregados, ¿sí? Es algo así, no sé si vivan en conjunto, es algo así como una alícuota, si no se paga la alícuota, van a estar en Mora, solo que aquí no es que le votan de la casa, ¿no? Sino que aquí simplemente pueden salir de la compañía, pueden salir de ser socio, que el socio haya quebrado o haya sido declarado insolvente, ¿sí? Y por sus incumplimientos de obligaciones sociales, es decir, que incumplan las obligaciones de las cuales se encuentran determinadas o determinados, ¿sí? En el estatuto. Pero hay una cosa en específico, la exclusión no genera disolución de compañía, es decir, si yo excluyo a un socio o excluimos a un socio de aquí, no va a disolverse la compañía, sino simplemente la posibilidad de que se ingrese otra persona a la compañía como socio. ¿Estamos? Entendido, profe. ¿No hay preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? Bueno, pasamos. Vamos a empezar con la comandita simple, otro tipo de compañía. Sí, en esta compañía comandita simple, vamos a tener dos tipos de socios, ¿sí? Los socios considerados llamados socios personalistas y socios capitalistas. Los socios personalistas, digamos que aquí socios personalistas somos Maribel, Araceli y yo. Y el socio capitalista es Matías. Es aquel que mete más cantidad de inversión para que la compañía fluya. ¿Sí? Los socios personalistas van a tener los mismos derechos, las mismas obligaciones que vimos en anterior, ¿sí? En la compañía que justamente es a nombre colectivo. Y los socios personalistas solo pueden ser personas naturales. Es decir, no pueden ser empresas, no pueden ser personas jurídicas. Lógicamente, como les había mencionado, solo existe una compañía que es unipersonal, que es la Sociedad de Operaciones Simplificadas. Y tenemos todas las demás que son de dos o más personas. Comandita simple, ¿sí? Los comanditarios, es decir, los socios personalistas, tienen limitación en su responsabilidad, es decir, una responsabilidad limitada, solo van a correr el riesgo, por así decirlo, de su patrimonio en lo que ingresó a la compañía. Cada uno ingresó unos veinte mil dólares, solo de esos veinte mil dólares puedo yo responder. Ya por más, no respondo, ¿ok? Existen derechos y existen potestades. ¿Cuáles más, sí? ¿Qué más limitaciones tienen los socios personalistas? Primero, no pueden administrar, ¿sí? Perdón, estas limitaciones son para los socios capitalistas, ¿ok? Socios capitalistas, los que meten inversión. No pueden administrar, no pueden llevar su nombre en la razón social, ¿sí? No pueden llevar su nombre en la razón social, no responde solidaria e ilimitadamente con todo el patrimonio personal, como les había dicho, no tiene derecho a voto, ¿sí? No tiene derecho a voto, no puede llevar a cabo actos de administración, ¿por qué? Porque simplemente es un socio que invirtió capital, ¿sí? Más no estaba en este pensamiento de cómo crear una compañía, de qué hacer, cuál es el proceso, cuál es el proyecto que tenemos en mente. Simplemente dijo yo, soy socio capitalista, solo ingreso dinero, pero, lógicamente, tengo que chequear, ¿no? Voy a chequear cómo vamos a ir progresando. Y, lo más importante, esta persona que sea socio capitalista no puede ceder o traspasar su derecho o sus aportaciones sin que exista la aprobación de todos los socios. ¿Sí? Es decir, digamos que yo soy el socio capitalista, ¿ok? Todos mis derechos que tengo, todas mis acciones que tengo, no puedo traspasar, no puedo venderlas, tampoco puedo regalarlas, sin que ustedes tengan el conocimiento, sin que los socios tengan el conocimiento, sin que los socios personalistas tengan el conocimiento. ¿Sí? Si no simplemente el socio capitalista lo pasa, ahí está. ¿Qué derechos tiene? A recibir participaciones, ¿sí? Es decir, a recibir utilidades del negocio y acudir a juntas y poder hablar. Es decir, tiene voz, pero no tiene voto. Simplemente puede hablar. ¿Qué potestades tiene? Puedes pedir la exclusión de un socio administrador por dolo, culpa grave o inhabilidad en el manejo de los negocios. Es decir, yo puedo solicitar, ¿sí? Yo puedo solicitar que un socio administrador ¿sí? inhabilite que no pueda administrar o a su vez salga de la compañía justamente porque es negligente porque no lo sabe porque no tiene habilidad para manejarlo puedo pedirlo. Puede pedir la supervisión. Ojo que dice pedir, ¿no? No dice que lo va a hacer. No, dice pedir. pedir. Sí. Ojo que dice pedir como les digo. Es decir, que simplemente solicito a la junta que se tome en consideración. Y si la junta me dice sí, estamos de acuerdo Paolo, sale la persona. Pero la junta puede decidir que no, pero yo solo puedo pedir. ¿Sí? Y lo más importante de ser socio capitalista es que yo puedo llevar a cabo otras actividades así sea actividades de competencia de la empresa. Sí. Es decir, como les dije, tenemos una consultora, yo invertí, soy socio capitalista, pero yo tengo mi propia consultora que es competencia de esto. ¿Puedo pasar? Sí. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes sabían que Bill Gates, el dueño de Microsoft es uno de los principales socios de Apple? Que son competencia, ¿no? Microsoft o Mac o con Apple es el principal socio. ¿Por qué? Porque justamente los que tienen el pensamiento, ¿no? Que si ayudas tú a crecer a tu competencia, tú vas a tener más réditos económicos porque va a existir competencia en el mercado. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Ya. Ahora, ¿cuál es el trabajo calificado para esta semana? Así como vimos, ¿sí? Así como vimos, para esta semana el trabajo calificado será generar o ver cuál es el proceso y características de creación de la compañía de responsabilidad limitada. ¿Sí? Tal cual como lo vimos aquí en clase, pero con características de la compañía de responsabilidad limitada y de la compañía de sociedad anónima. ¿Estamos? Y estas dos compañías vamos a hablar la otra semana y terminaríamos del sílabo. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Va a subir esta clase, ¿verdad? Sí. Porque la semana anterior está de otro paralelo, parece. No está la nuestra. Ah, ok. Ya voy a chequear. Pero sí, sí, esta clase voy a subirla. Justo está grabando. Sí, por eso yo la tarea no la pude realizar porque me di cuenta que está otra, otro paralelo. No está la nuestra. Ya voy a revisar, capaz se subió mal. Ya voy a revisar. Muchas gracias, Araceli, por el próximo comentario. Ya voy a revisar, pero con todo creo que es del mismo contenido. ¿Sí? Pero, hay aquí. Pero, ojo, ¿no? Aquí, el deber, igual el deber lo voy a describir en la plataforma para que lo realicen y voy a subir esta clase. ¿Estamos? Gracias, profe. Listo, chicos. Si tienen alguna pregunta, pues pueden quedarse y si no, saben que tienen el derecho de poder retirarse. ojo. Gracias. 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 Gracias.